Buenas, en este video voy a rankear todos los juegos de la serie Resident Evil de peor a mejor, según mi opinión. Tenemos 28 entradas, bueno, técnicamente son 27 juegos, sin contar las versiones HD y los ports a otras plataformas, pero voy a incluir Resident Evil 4 en realidad virtual, que como es muy diferente al original, le voy a dar su propio lugar. Bien, empecemos. Puesto 28, a ver, el peor de la serie sin duda es Resident Evil 4, no, mentira, Umbrella Corpse. Ni siquiera tiene Resident Evil en el título, o sea, se pueden dar una idea. Este fue el intento de Capcom de entrar al mercado de los esports con un shooter competitivo, y está de más decir que fracasó feo. Los controles son torpes y las mecánicas no se pueden comparar con shooters modernos. Y la verdad no quiero hablar más de este juego, es un asco. Puesto 27, Resident Evil Survivor 2. Este es un juego arcade que intenta imitar la historia del Code Veronica original, pero con diferencias sin sentido, y al final se revela que era todo un sueño. Considerando que es un juego arcade para ser jugado con pistolas de luz, tipo House of the Dead, no es malo, pero comparándolo con todo lo demás que se viene, no se merece un puesto más alto. Puesto 26, Resident Evil Survivor. Este es el predecesor del anterior. También está diseñado para ser jugado con pistolas de luz, aunque la versión de Estados Unidos no las incluía por problemas políticos propios de Estados Unidos. La fórmula no funciona. Este género de juegos, o sea los shooters en primera persona, se caracterizan por ser rápidos, ágiles, volátiles, pero Survivor decide mantener el estilo de los otros Resident Evil de la época, y es lento, y la verdad que no combina muy bien. Con mala tecnología, malos controles, mal diseño y mala historia, Survivor se queda acá abajo. Puesto 25, Resident Evil Gaiden. Sé que voy a ofender a algunos fans de este juego, pero sí, el diseño no funciona tampoco. No es divertido, el combate es frustrante y no tiene puzles. Avanzar consiste en recorrer el mapa 50 veces encontrando llaves. Además, la Game Boy Color limita a este juego. No le permite tener la presentación que un Resident Evil se merece, o siquiera dar un poco de miedo. Este juego es infame por la publicidad falsa que tuvo en su lanzamiento. Ignorando eso, el juego tiene una IA terrible, mal diseño, escenarios mediocres y una falta total de atmósfera o personajes memorables. Es básicamente una combinación entre Left 4 Dead y, a ver, algún shooter de la época, Gears of War, pero con una ejecución mucho peor. O sea, intenta hacer esa combinación, pero no llega. Puesto número 23, Resident Evil Outbreak, File 2. Y puesto número 22, Resident Evil Outbreak. Son casi el mismo juego, así que voy a hablar de ambos al mismo tiempo. El problema con los Outbreaks es que, a pesar de que la idea estaba buena, la ejecución no fue la mejor. Y si a eso le agregas que la tecnología no era tan madura como se necesitaba, no son buenos juegos. De nuevo, la idea de jugar con amigos para sobrevivir un apocalipsis zombie es muy atractiva, pero estos son juegos de Playstation 2, donde ya de por sí jugar online es complicado y muy limitado. El mayor problema con ambos es que no tienen ningún tipo de comunicación con tus compañeros. Por eso, pongo el segundo juego por debajo del primero, es que, si bien tiene ciertas pequeñas mejoras, los desarrolladores no entendieron qué era lo que una secuela necesitaba, qué era lo principal que tenían que mejorar. Lanzaron el segundo como, ahora sí, disfrútenlo, pero no, todavía no. Esta fórmula funcionaría hoy en día, creo, pero parece que Capcom le tiene miedo a la idea. Puesto 21, Resident Evil Resistance. Técnicamente se podría decir que este juego es la versión actualizada de Outbreak, pero no es lo mismo. No tiene trama y uno de los jugadores está conspirando contra los demás. Y está roto, desbalanceado, y sigue con problemas de conexión porque no tiene servidores propios. Además de que vino como un añadido de Resident Evil 3. O sea, Capcom sabía que por su cuenta no iba a vender bien. Y bueno, si compras el remake de Resident Evil 3, también te viene esta cosa, no es opcional. Puesto 20, Resident Evil The Mercenaries 3D. Este juego consiste de solo los mercenarios. Y estaba disponible para la Nintendo 3DS. Es básicamente los mercenarios del 4, pero con más personajes y enemigos. Está bueno para pasar el tiempo, y la consola portátil ayuda a eso, a matar el tiempo. Pero no se siente como un juego completo. Y bueno, será porque no lo es. En cuanto a calidad, es mejor que los que ya mencioné. Pero debido a que es solo un minijuego vendido aparte, no le puedo dar un puesto más alto. Puesto 19, Resident Evil Dead Aim. Este juego se siente como un prototipo de Resident Evil 4. Tiene muchas de las mismas ideas, pero con una peor ejecución. Además de que la historia originalmente iba a ser de Leon y Ada. Pero los cambiaron por Bruce y Von Ling. La versión pirata de los otros. Es decente, pero le falta... Finesa. Bueno, a partir de acá los juegos empiezan a poner buenos. Y con buenos me refiero a que... A que no son malos. Dicho esto, Resident Evil 0 es una entrada olvidable en esta hermosa serie. Simplemente no está a la altura debido a su historia aburrida e inconsecuentes. Personajes llanos y aburridos. Problemas de ritmo y su inconveniente gestión de inventario. Puesto 17, Resident Evil Revelations 2. Tiene una buena historia y los elementos cooperativos están bien hechos. Por el otro lado, tiene entornos aburridos y enemigos sobreutilizados. Este juego es bastante olvidable. Yo solo lo recuerdo porque fue la vuelta al survival horror después de Resident Evil 6. Puesto 16, Resident Evil The Darkside Chronicles. Este juego es un shooter sobre rieles. O sea que la cámara se mueve sola y los jugadores solo se preocupan por disparar. La ejecución en este caso fue mucho mejor que la de los Gun Survivor. En general, está bastante bien y el gameplay llega a ser adictivo. Pero tiene aspectos tediosos. Como la cámara súper temblorosa y las partes donde intenta dar miedo pero falla abismalmente. Lo único que da miedo en este juego es la terrible cámara inestable. Puesto 15, Resident Evil The Umbrella Chronicles. A simple vista, es el mismo juego que el anterior. Y bueno, sí, son casi hermanos. Pero me divertí más con este juego. Encuentro el gameplay más satisfactorio. Este juego no tiene la cámara temblorosa del otro. Lo que automáticamente lo hace mejor. Y en general parece que se toma a sí mismo más en serio. Por eso lo pongo un poquito más arriba. Puesto 14, Resident Evil Revelations. Lo considero un buen experimento. Trataron de mezclar los aspectos nuevos y viejos de la serie. Y el resultado me gustó. O sea, en el gameplay. Sin embargo, su estructura episodica rompe el ritmo. Saltar de un personaje a otro, de un entorno a otro, lo hace menos inmersivo. También tiene poca variedad de enemigos y los compañeros son muy inútiles. También, el hecho de que el jugador esté siempre acompañado hace que el juego sea menos aterrador de lo que intenta hacer. Puesto 13, Resident Evil 6. Bueno, acá no importa lo que diga, me van a cabra puteas. Lo voy a decir de una. Resident Evil 6 es un juego de acción genérico, con buenos momentos. Pero es muy inconsistente, frustrante y muy largo. En serio, tiene cuatro campañas de diferentes grados de calidad. La de Leon es la más decente y la de Ada está bien. Las otras dos son un festival de estupideces. Capcom realmente no tenía idea de qué hacer con la serie. Aún así, es divertido, el gameplay es fluido, hace ciertas mejoras sobre Resident Evil 5 y ofrece un montón de contenido. Por eso no lo voy a poner tan bajo. Está casi en la mitad del top. Puesto 12, Resident Evil 3 Remake. Y puesto 11, Resident Evil 3 Nemesis. De nuevo, voy a juntar dos juegos. Ambos juegos son buenos, pero ambos viven en la sombra de su predecesor, el 2. O sea, el 2 original y el 2 remake respectivamente. En comparación, los 3 son más cortos, más simples, más lineales. Dan menos miedo, tienen puzzles más fáciles y ofrecen menos rejugabilidad. Diría que la diferencia de calidad entre los remakes es todavía mayor que entre los originales. Ahora voy a hablar individualmente de cada uno. Primero, el remake. Y es que también es un horrible remake, cortando grandes partes del juego y yendo por un tono completamente diferente. Además, carece de modos de juego extra como los mercenarios. Nemesis fue desperdiciado. Era como masacraron a mi hijo. Es un juego extremadamente superficial que intenta ocultar lo apresurado y poco ambicioso que es. Ahora, un puesto más arriba, el 3 original. En un principio iba a ser una expansión del 2, por eso su corta duración. Pero cuando lo convirtieron en un juego principal tuvieron que agregarle cosas para justificar su existencia. Y algunas cosas encajan bien, otras no. ¿Qué tiene de bueno? Nemesis. Nemesis es legendario y carrea este juego. Pero fuerte. Hard. Y por eso se queda con este puesto. Puesto 10. Resident Evil. Ah, el original, original de los originales. En este también tengo una hot take. Algo que ha levantado discusión en otros videos. Está bueno. Y reconozco todo lo que consiguió. Y soy consciente del contexto. Y bla, bla, bla. Pero lo jugué ya de grande y no lo recuerdo con nada de nostalgia. Algo que considero que lo rodea por todos lados nostalgia. Listando las cosas que no me gustan. Bueno, la presentación es muy mala. Las cinemáticas live action y las actuaciones de voz dan risa. La trama es predecible. Y tiene dos personajes jugables pero la historia es prácticamente la misma con ambos. Y también tiene varios finales alternativos pero ninguno se siente bien. Y es totalmente al pedo. No ofrece mucha rejugabilidad. Y bueno, a ver. No lo voy a poner tan bajo porque hay que reconocer lo que hace. Y bueno, porque hay que tenerle respeto y bla, bla, bla. Pero te lo voy a poner apenas ahí en el top 10. Y bueno, siguiente. Puesto 9. Resident Evil Code Veronica. Este juego es muy infravalorado porque no tiene un número en el título. Estaba destinado a ser el verdadero 3. También es el único juego principal que ha envejecido de mala manera. Bastante mal. Los años no le fueron amables. Lo que le resta a punto son la historia y el diseño mal pensado. Es demasiado complicado y largo para su propio bien. Los personajes son demasiado caricaturescos. Este es el punto donde la historia se empieza a volver ridícula. Y esa pelea en el avión es una de las peores cosas que me pasaron en mi carrera de gamer. Aún así, fue una buena evolución para la fórmula clásica de la serie. El gameplay está bien y tiene buenos momentos. Puesto 8. Resident Evil 5. Como juego de acción, Resident Evil 5 es tremendo. También tiene una de las mejores tramas en toda la serie. En sí, es básicamente una versión moderna del Resident Evil 4. Lo que debería significar que debería estar por encima del 4. Pero claramente no es el caso. Tiene unos cuantos aspectos que le restan puntos. Es muy parecido al 4, pero le hubiera convenido hacer ciertos cambios para adecuarse mejor al estilo de acción o shooter más caótico y rápido. También es un juego diseñado para dos personas, por lo que jugarlo solo da una peor experiencia a la esperada. Es divertido, pero tiene ciertos detalles que me irritan. Puesto 7. Resident Evil 7. Biohash. Ah, mirá el 7 y el 7. Bueno. Este juego es especial porque marca el regreso oficial de la serie al género de survival horror. De hecho, moderniza el género, tomando inspiración de otros juegos modernos como Outlast y Alien Isolation, mezclándolos con la fórmula base de Resident Evil. Es fácilmente el juego más aterrador de la serie, pero igual es divertido y tiene un buen valor de rejugabilidad. Los DLC son muy buenos y también traen conceptos originales. Lo negativo que puedo decir es que carece de variedad de enemigos y que el protagonista tiene cero desarrollo de personaje. Ah, y que ciertos detalles claves para entender bien la historia recién son resueltos en el siguiente juego. Pequeños detalles. En general, es un juegazo. Puesto 6. Resident Evil Village Village tomó con éxito los mejores elementos de acción de Resident Evil 4 y los combinó con el diseño moderno de Resident Evil 7. Diría que es básicamente el 7, pero con muchos más enemigos. Pero también siento que el gameplay es más profundo. Es como una evolución natural, pero dirigida hacia la acción, con más mecánicas, variedad de enemigos, jefes y armas. Esto no significa que no dé miedo, tiene partes muy terroríficas, pero no es tan abrumador como el 7. El único defecto que le noto es que el sistema de movimiento no cambió con respecto a Resident Evil 7 y, como resultado, se siente un poco lento y torpe. No es tan fluido como Resident Evil 4. Puesto 5. Resident Evil 2. Este juego hace todo lo que una secuela debe hacer. Conserva los puntos fuertes del original, mientras que mejora y expande en los puntos no tan fuertes. Es superior al primer juego en casi todo, por no decir todo. La presentación, la jugabilidad, los gráficos, el diseño, el sonido, la atmósfera, la trama, los personajes, los enemigos, etc. También ofrece más contenido. Una historia que depende del personaje elegido. Un sistema de escenarios y nuevos minijuegos. Lo único que se le puede criticar son los controles e inventario, pero sigue siendo una mejora sobre el primer juego. Puesto 4. Resident Evil 4 en realidad virtual. Mirá también 4 y 4, bueno. Recién hace poco tuve la chance de jugarlo y puedo decir con confianza que es una de las mejores experiencias en realidad virtual. Si bien el juego base es el mismo, el gameplay fue rediseñado. No tengo ninguna queja del gameplay. Hay varias opciones y modos de juego para ajustarse a diferentes gustos. Lo que sí le resta puntos es que tiene poco contenido. En su lanzamiento solo tenía la campaña principal y después de unos meses le añadieron el modo de los mercenarios, pero no me gustó mucho, prefiero la versión tradicional. Y parece que nunca van a agregar la campaña ni el minijuego de Ada. Una lástima. Otra queja es la censura. En un intento de no ofender a nadie, eliminaron varias animaciones y diálogos, a veces incluso quitándole sentido al contexto original. Igual, es un excelente juego y lo recomiendo, bueno, si tenés la forma de jugarlo, obvio. Puesto 3. Resident Evil 2 Remake. Este juego es todo lo que Resident Evil debería ser. El pináculo del survival horror moderno. Es una actualización de la fórmula clásica, con los cambios necesarios para sentirse fresco en la industria de hoy en día. Lo único malo es que el diseño de los escenarios secundarios, de los personajes, se siente incompleto. Empieza bien, pero después de 15 minutos es lo mismo que ya jugaste por primera vez. Por todo lo demás, excelente. Este es el mejor remake de un juego jamás hecho. Mantiene el tono y el núcleo del gameplay, y todo lo otro bueno del original, mientras que añade y expande todo lo demás. Es el pináculo del survival horror clásico. Es una carta de amor a la serie. Tiene sorpresas tanto para los fans como para los casuales. Tal vez hoy en día se sienta un poco limitado, pero el juego tiene exactamente el contenido y largo que necesita, con más rejugabilidad de lo que uno esperaría. Siento que tiene su propio carácter. Bueno, puedo seguir buscando formas de decir lo mismo. A fin de cuentas, excelente. Puesto número 1 Bien, preparen los tambores para la sorpresa que se viene. Estoy seguro que nadie sabe qué... Bueno, a ver, recién en el 4, sí. Ya se lo veían venir y es un poco cliché, pero sí. Siendo muy objetivos, creo que este juego debería estar por detrás de los últimos dos que mencioné. Como que aquellos son objetivamente mejores juegos. Pero, a fin de cuentas, este es el juego que más disfruté en toda la serie. Lo vuelvo a jugar cada un año, más o menos. Es legendario. Es perfecto. Bueno, bastante cerca de la perfección. Es muy divertido y tiene bastante contenido. Y la verdad, no dudé ni un segundo en ponerlo en el primer lugar. Y ese es mi ranking de todos los juegos de la serie. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para ver más contenido como este. Seguramente su propio ranking sea diferente al mío, así que lo pueden compartir en los comentarios. Que la pasen bien y hasta la próxima.